He buscado mil maneras de entender como hay que ser, de encajar, de gustar o parecer y ninguna me ha llegado a convencer He aprendido que perder es lo que va antes de ganar y que caer va a hacer que puedas levantarte No tengo mucho más que contarte A ver si se nos cruzan los caminos Probemos hoy lo tuyo con lo mío Ven, ven, hagamos de la vida una escalera Que suba o que nos baje donde quiera Dejémonos llevar por el aire Este vuelo es de una sola pasajera Vayamos donde nadie nos espera Donde se confunda el cielo con el mar He escondido tantas veces lo que quiero y quiero andar sin tenerle ningún miedo a tropezar Siento que no hay nada que disimular Cuando estoy contigo Y ven, ven, seguro que no sale a la primera Tu calma rima bien con mi manera De ver la vida sin madrugar A ver si se nos cruzan los caminos A ver si tengo la suerte que pido Ven, ven, hagamos de la vida una escalera Que suba o que nos baje donde quiera Dejémonos llevar por el aire Este vuelo es de una sola pasajera Vayamos donde nadie nos espera Donde se confunda el cielo con el mar Ven, ven, seguro que no sale a la primera Vayamos donde nadie nos espera No tengo mucho más que contarte Ven, ven, hagamos de la vida una escalera Que suba o que nos baje donde quiera Dejémonos llevar por el aire Este vuelo es de una sola pasajera Vayamos donde nadie nos espera Donde se confunda el cielo con el mar Ven, ven Ven, 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 hagamos de la vida una escalera Ven, ven, hagamos de la vida una escalera